¿Cuántos de ustedes leen dos minutos el Evangelio del Día? Dos minutos, ¿eh? Tienes un Evangelio chiquito, lo llevas en el bolsillo o en la cartera. Mientras vas en el bus, mientras vas en el subten o el tren, o te parás y te sentás en tu casa, lo abrís y lees dos minutos. Probá, y vas a ver cómo te cambia la Biblia. ¿Por qué? Porque te encontras con Jesús, te encontras con la Palabra.